¡Ah! 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 ¡Wow, mi amor! ¿Todo esto es para mí? Claro, es todo tuyo, lo hice pensando en ti. ¡Ah! Vaya, no sé qué decir, se ve que... que te esperaste muchísimo. Pero... es una lástima porque no va a durar mucho tiempo. ¿Así que te gusta estar con estas churpes? Me las vas a pagar, Adrián. ¡A mí nadie me ve la cara de estúpida! ¡Vas a ser mío! ¡Sólo mío! ¿Bárbara? ¡Sorpresa! ¿Bárbara, qué haces aquí? Vine a visitarte, mi amor. ¡Aléjate, no me toques! ¿Cómo entraste a mi casa? Pues con las llaves que me diste. ¿Acaso nunca me las regresaste? ¿Y por qué te las iba a regresar? ¡Porque tú y yo ya no somos nada, Bárbara! ¡Tienes que entenderlo! ¡No me digas eso, amor, por favor! ¡No me toques! ¡Tú y yo ya no estamos juntos! ¡Tienes que superarlo! ¡Te prometo que voy a vengar a esa que nos separó! A ver, Bárbara, ¿de quién hablas? ¡De Sue! ¡Ella es la culpable de todo! Bárbara, aléjate de mi vida. ¡Aléjate de ella! ¡Aléjate de mí! ¡Y aléjate de mi casa! ¡No te quiero cerca! ¿Por qué? ¡Porque Sue sabe enojar esa cusca podrida! ¡No permitiré que le hables de esa manera! ¡¿Y cómo quieres que le hable si nos separó?! ¡Mira, Bárbara! ¡La única culpable de que nos hayamos separado eres tú! ¡Y porque estás loca! ¡Pero estoy loca, mi amor, por ti! ¡Entiendelo! ¡Bárbara, estás loca! ¡Y vete de aquí ahora mismo si no quieres que le llame a la policía! ¡Ya, ya, ya! ¡Si quieres que me vaya, me voy! ¡Gracias! ¿Pero antes? ¡Sonríe! ¡Bárbara, ¿qué haces?! ¡Te vas ahora mismo de mi casa! ¡Ay, Adrián! ¡Ay, Adrián! Bárbara, quiero que te vayas de mi casa. Y si te vuelvo a ver por aquí, te juro que le llamo a la policía. ¡Eres un maldito, Adrián! ¡Me las vas a pagar! ¡Ni creas por el minuto que se van a liberar tan fácil de mí! ¿Me escuchás?! Por favor, ya vete, Bárbara. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no! Me las van a pagar. ¡Hugo, por favor, dime la hora! ¡Adrián! Me acabas de preguntar hace cinco minutos. El tiempo no se ha movido mucho, Eugenio. Perdón, tienes razón. ¡Adrián! ¡Ya deja de estarte moviendo! Me estás poniendo de nervios, te lo juro. ¿Y si me quiere decir algo? ¿Qué crees que sea? ¿Preguntarte cómo estás a lo mejor? Por favor, Hugo, no estoy bromeando. ¿Y si me quiere terminar? ¡Adrián! ¿Y si encontró a alguien más? ¿Y si ya no le gustó? ¡Basta! ¡Adrián! A ver, a ver, tranquilízate, ¿sí? Tranquilo. Respira. Eso, exacto, exacto. Escucha. Todo está en tu cabeza. Nada es real. Solo estás sobrepensando, ¿ok? Jamás te había visto así que tienes. ¿Permete no decir nada? Te lo juro. Ok. Pienso pedirle matrimonio. ¡Uf! ¡Al fin, hermano! ¡Ya te habías tardado! Si todo sale acorde al plan, hoy mismo me lo declaro. Así va a salir, amigo. Así va a salir. Vas a ver. ¡Vamos! Bueno. Está hace tarde y ya me tengo que ir a trabajar. Cualquier cosa me avisas, ¿eh? Claro que sí. Muchas gracias, Hugo. La verdad, no sabría qué hacer sin ti. ¡Hombre! Así están los amigos. Adrián, la puerta no estaba cerrada cuando llegué. Bueno, creo haberla cerrado, pero no recuerdo haberle puesto seguro. Bueno, me la cierras cuando me vaya, ¿ok? Sí, claro. ¡Adiós! Amor. Ya llegué. Amor. ¿Tú? ¡Guau! ¿En verdad se esmeró? Para Adrián. Espero que con esto entiendas cuánto te amo. ¡Su! ¡Mi amor! ¿Dónde estás? ¡Mi amor! Te preparé una sobresa. ¿Qué es eso? ¿Es un bubada o...? Ya me puedo imaginar. ¿Qué es esto? ¡Guau! ¿Cómo se pone cada vez más? Y apenas vamos con el segundo. ¿Qué es eso? ¡Sorpresa! ¡Bárbara! ¿Qué haces aquí? Te preparé una cena de aniversario. ¡Desátame! ¡Estás loca! ¡Amor! ¡Ya llegué! ¿Por qué no me contestas los mensajes? Esto se pone cada vez mejor. ¡Su! ¡Corre! ¿Adrián? Pero... ¿De qué se trata todo esto? Una cena de aniversario que no ves. ¿Aniversario? Pero... ¿Pero por qué, Adrián? Siempre te dije que Adrián me amaba. Tú siempre fuiste la otra. ¡Su, mi amor! ¡Te lo puedo explicar! ¡No te atrevas más! ¡Tápido! ¿Cómo te atreves? No te atrevas a volverme a poner una mano encima. ¿Me escuchaste? Ni con millones de pelucas te vas a aparecer en mí. Ahora lárgate de aquí. No te quiero volver a ver. ¡Me las van a pagar! ¡Esto no se va a quedar así! ¡Lárgate! ¡Ah! ¿Estás bien? ¿Te hizo algo esa maldita loca? Oye, Su, quiero agradecerte. Quiero agradecerte por salvarme y por darte cuenta del malentendido. Bárbara está loquísima. No te preocupes, mi amor. Lo importante es que tú y yo estamos bien. Y bueno, pudimos deshacernos de esa maldita tóxica. Oye, Su, hay algo que quería decirte el día de ayer. Pero bueno, las cosas no se dieron como lo planeamos. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Te sucedió algo? Tenía pensado hacer esto más adelante, pero... Me parece que hoy es el día perfecto para hacerlo. Mi amor, tú deberías estar de pie. No puedo hacerlo después de todo lo que nos acaba de pasar ella a ti y a mí. Y mucho menos si... Si estás aquí, frente a mí. Con un anillo de compromiso. Su, te amo. Y siempre te he amado. Lo he hecho desde el primer día que te conocí. Adrián, mi amor. Te amo, Su. Y lamento si algún día sentiste que mi amor no era incondicional hacia ti. Pero la verdad es que te amo. Te amo con la fuerza de mil soles. Te amo con la profundidad del mar. Te amo tanto por la pureza de tu corazón. Su, me harías el honor de casarte conmigo. No hay nada que pensar, mi amor. Yo te amo. Y por supuesto que sí. Acepto casarme contigo. Su, me harías el amor. Mi amor. Un saludo. Mauna. Gracias por ver el video.